Ya antes preguntaba sobre el hacer lo que nos gusta, si es posible dedicarnos única y exclusivamente a lo que nos gusta. Y estoy hablando a los que hacemos dibujo y principalmente dibujo artístico. ¿Nos es posible eso? O sea, ¿no hacer otra cosa salvo lo que nos gusta? O a cualquier persona, ¿le es posible eso? O tiene que hacer cosas que no le gustan a uno. Tenemos que hacer cosas que no nos gusta para ganar dinero. Y alguna vez mencionaba que tiene algo que ver con el concepto de trabajo. O sea, a veces consideramos trabajo a cualquier cosa por la que nos paguen. Una cosa que a ti te gusta hacer, pero si de pronto te empiezan a pagar por ello, entonces ya se convierte en trabajo. Y tal vez ya no lo haces tanto por gusto, sino pues por dinero. Entonces ya no es lo que te gusta, sino es lo que te pagan por hacer, porque tú hagas. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Podemos realmente no hacer nada más que lo que nos gusta? Y yo lo digo en el sentido de que, por ejemplo, yo como dibujante, yo soy dibujante. Yo me presento con alguien y cuando nos conocemos y me dice, ¿y tú a qué te dedicas? Pues le digo, bueno, yo soy dibujante. Entonces esa persona de pronto cree que yo hago cualquier dibujo y dice, oye, por cierto, necesitaba, no sé, un diseño para mi negocio, una manta, un anuncio. ¿Qué crees? Que yo no hago eso. Yo soy dibujante. A veces la gente no entiende la diferencia entre un dibujante, un diseñador, un pintor o hasta un rotulista. Entonces, pues obviamente uno tiene que decir, ¿sabes qué? Yo no hago eso. Pero hay cosas que podemos hacer en algún momento, ¿no? Aunque no nos dedicamos a eso, pero el ser dibujantes nos facilita hacer ciertas cosas. Entonces ahí a veces uno decide, pues lo hago, no lo hago, pues no tengo ganas, pero ahorita necesito dinero. Entonces, a lo mejor sí, sí lo hago. Entonces es ahí donde digo, bueno, ¿podremos realmente, habrá alguien que se vaya así toda su vida de corrido haciendo solamente lo que le gusta y nunca hacer algo que no le gusta? Ahora, ahora puede ser cosa de mentalizarse, ¿verdad? Porque, como te decía, si yo soy dibujante, me gusta dibujar, pero eso no quiere decir que voy a querer hacer cualquier dibujo. O sea, yo soy dibujante y a mí me gusta, no sé, lo que se me venga a la mente o algo que me sienta yo inspirado, lo quiero hacer. Tengo ganas de hacerlo, hacer ese dibujo, esa pintura, esa ilustración, pero no cualquier cosa que me digan. O sea, no porque yo sea dibujante me van a decir, haz este dibujo y yo feliz voy a estar haciéndolo. Pero una cosa es que yo haga un retrato por decir de mi madre o de mi padre o de mis hermanos o de una chica que me gusta, de mi novia o de, no sé, a que yo haga cualquier retrato de cualquier persona. O sea, no es lo mismo, no te inspira igual, o sea, no te vas a sentir igual de inspirado a dibujar a tu novia que a dibujar a la abuelita de no sé quién, o sea, a una señora que no conoces. Eso no te inspira, simplemente lo vas a hacer si te pagan, pero no es algo que tú vas a disfrutar haciéndolo. Sin embargo, tienes que mentalizarte para que estés disfrutando al dibujarlo, al trabajar. De otra manera sería un tormento, una tortura estar trabajando, haciendo ese dibujo. Porque no lo haces por gusto, lo haces por trabajo, por dinero. Entonces, tenemos que mentalizarnos para que nos quede bien. Porque si no disfrutamos el estar trabajando, el estar haciendo ese dibujo, no nos va a quedar bien. Nos vamos a tardar más tiempo del que deberíamos, nos va a costar más trabajo, nos va a ser pesado, y no va a quedar bien. El resultado no va a ser bueno. Entonces, es mentalizarnos. Tal vez ahí está el secreto de siempre hacer lo que nos gusta. Que el trabajo que nos llegue, si lo aceptamos, pues, mentalizarnos. Decir, me gusta hacer este trabajo. Aunque normalmente no sería cierto. Pero si ya aceptaste el trabajo, mentalízate para disfrutarlo. Creo que, bueno, desde mi punto de vista, ahí estaría el asunto. Porque creo que a mí me ha sucedido mucho, incluso ha habido ocasiones en que yo digo, no voy a decir a qué me dedico. Porque en cuanto digo a qué me dedico o qué es lo que yo hago, las personas me piden ciertas cosas que a mí me molestan. No me gusta que me pidan ciertas cosas. Es más, te puedo decir que casi no me gusta a mí trabajar por encargo. A mí me gusta hacer lo que me inspira. Algo que se me venga a mí a la mente. Casi no me gusta que a mí me lleguen y me digan, oye, hazme este retrato, hazme este dibujo, hazme este diseño. La verdad, no, 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 no me gusta. Y menos cuando yo tengo algún proyecto, tengo alguna cosa que tengo muchas ganas de hacer, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, que tengo en mente una serie de ilustraciones o de pinturas. Y yo ya tengo esas ganas, esa ansia de trabajar. Y cuando estoy ya preparándome para trabajar, me llega un trabajo de dibujar X cosa por encargo. Entonces, la verdad es que siento una frustración así muy grande. Pero bueno, pues si te van a pagar y sobre todo si te van a pagar bien, pues lo aceptas. Pero sí como que si no se mentaliza uno, sí es una tortura. La verdad es una tortura, es algo que uno no quiere, ¿no? No tiene uno ganas de que lo interrumpan. No tienes ganas de que alguien llegue y te diga, oye, hazme este dibujo. Este dibujo. Entonces, a mí me gustaría pensar que puede uno verdaderamente, ¿cómo le haría uno? Yo me pregunto, ¿cómo se le hace para que la gente entienda que en realidad cuando uno dice Yo soy dibujante, no me estoy ofreciendo a hacer cualquier dibujo. Tampoco te estoy diciendo cuando quieras te hago gratis un dibujo. No, o sea, cuando yo digo soy dibujante, simplemente estoy diciendo eso. Soy dibujante. O soy artista. A algunos les gusta usar esa palabra, a mí se me hace como medio pretenciosa. Y no es que sea falsa o que esté mal, pero simplemente soy dibujante, ¿no? Soy dibujante, pero no me estoy ofreciendo a hacerte cualquier dibujo. Ni gratis, ni pagado. Cuando yo digo soy ilustrador, pues a lo mejor ahí sí digo, se entiende que ilustrador. Ilustrador, pues a lo mejor sí puedo ilustrarte un libro, puedo ilustrarte, no sé, una historieta. A lo mejor, aunque tampoco, ¿eh? Porque, bueno, puede uno ser ilustrador de sus propias ideas. Pero a veces esa palabra sí como que remite a que uno se está ofreciendo, ¿no? Soy ilustrador, tráeme tu proyecto y yo te lo ilustro, ¿no? Digo, puede ser que la gente así lo vea. Pero si yo digo soy dibujante, no estoy diciendo te hago lo que quieras, ¿no? Y menos gratis. Bueno, eso es algo que a mí me sucede y me pasa. A mí me frustra mucho eso de que, no sé, yo tengo ahí proyectos que están guardados o están suspendidos desde hace años. No he podido terminarlos porque todo el tiempo me llegan algunos trabajos que a veces, pues, no me gustan, pero, pues, es dinero, digamos, inmediato, ¿no? Que en cuanto los entrego me pagan. Y a veces me pregunto, bueno, a ver, es que dejo mis proyectos para hacer un trabajo que me van a pagar de inmediato. Y mi proyecto aquel, pues, a lo mejor va a depender de mí cómo lo mueva, cómo lo movilice para que me deje dinero. Pero probablemente si yo hubiera rechazado esos trabajos que de pronto me llegan y hubiera continuado con mis proyectos, a lo mejor esos proyectos me dejarían más. Que de hecho creo que proyectos propios, pues, te dejan más porque es tu idea. No estás convirtiéndote en un trabajador de otra persona, sino que es un proyecto tuyo. Son ideas tuyas. Eres tú lo que tú quieres mostrar, lo que tú quieres manifestar, lo que tú quieres realizar. En cambio, otras cosas son las ideas de otros. Son lo que otros quieren ver plasmado y tú, pues, eres su, ¿cómo le diremos? Pues, su trabajador, la persona que le va a ayudar a mostrar lo que ellos quieren. En cambio, las ideas propias, las ideas de uno mismo, pues, de pronto las dejamos ahí guardadas, ahí suspendidas, o irlas trabajando poquito a poco, mientras se nos va la vida trabajándoles a otros. Bueno, yo así de pronto lo he visto y así lo siento cuando me doy cuenta de qué tiempo he dejado ahí colgadas algunas cosas, o guardadas, o ahí en el cajón, y se han quedado y nomás no las puedes terminar. Porque a veces son proyectos que llevan tiempo, que son muy elaborados, y dices, pues, ¿cuándo? O sea, así, trabajando de esa manera, ¿cuándo la voy a terminar, no? Sin embargo, eso es lo que yo quiero decir. Si yo nomás me dedicara a hacer lo que a mí me gusta, haría años que yo ya habría terminado algunas cosas, y cómo me estaría yendo, pues, en realidad no lo sé. No lo sé, pero uno siempre piensa que bien, ¿no? Cuando uno tiene una buena idea, o algo que uno considera una buena idea, pues, crees que te va a ir bien. Por eso es que la quieres realizar. O incluso hay cosas que simplemente las haces por gusto, ¿no? Porque tienes ganas, porque no puedes dejar de hacerlas, y quieres terminarlas, pero no puedes porque ya te llegó alguien pidiéndote que dibujes a su tía o a su abuelita. Como artistas nos puede frustrar, como dibujantes, o como ilustradores, como pintores, nos puede frustrar un poquito. Porque, pues, es algo que no teníamos, no teníamos pensado hacer, ¿no? No estaba dentro de nuestros planes hacer. Y yo creo que se aplica a cualquier arte, ¿no? No nomás como dibujantes, cualquier persona, cualquier, por ejemplo, alguien que hace música. Una cosa es la música que a él le gusta. Pero si por encargo le dicen, oye, escríbeme una canción que hable sobre esto, sobre tal y cual cosa, pues ya es, ya está vendiendo su, su habilidad, ¿no? Para satisfacer lo que otros quieren. No lo que él quiere, lo que otros quieren. Y eso ha sido desde siempre. Los, los pintores de antes, igual, grandes obras que se hicieron eran por encargo, no era, no era lo que querían ellos hacer. Y algunos de estos artistas se tardaban muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, tanto que desesperaban a quienes les habían encargado, ¿no? Yo no sé si también porque necesitaban mentalizarse, o porque simplemente, obviamente, algo muy bien hecho, pues requiere, requiere su tiempo. No sé, lo que sí sé es que a mí, a mí, en lo personal, me frustra un poquito tener que hacer cosas que no, que no me gustan. Y que, y sí me frustra también bastante que cuando yo me presento, o tengo que decir a qué me dedico, me salga luego, luego alguien a, a, a querer, o que crea que, que trabajo gratis, o que si a mí me gusta dibujar, ahora voy a hacer cualquier trabajo, cualquier dibujo, lo voy a hacer como, como gratis, ¿no? Voy a, voy a disfrutar hacer cualquier cosa que me pidan, pues no más, no más porque me gusta dibujar, entonces, pues hazme, hazme este dibujo, ¿no? Son cosas que uno tiene, pensamientos que a veces a uno, a uno se le, se le vienen a la mente, y los tiene uno que decir, ¿no? Los tiene uno que decir, ¿no? A lo mejor suenan mal, a lo mejor suena feo, a lo mejor es incorrecto decirlo, pero pues ahí está, no sé cuántas personas piensan como yo, cuántos dibujantes también sufren de pronto cuando les piden cierto trabajo, y no quieren hacerlo, pero, pero tienen que hacerlo para ganarse un, un dinero, entonces, pues nada, gracias, gracias por escucharme, y si, si opinas igual que yo, o si opinas distinto, o si tienes algo que aportar ahí, o agregar, pues ya sabes, ahí lo puedes hacer en, en la, eh, parte destinada para los comentarios. Muchas gracias, yo soy Artemio Guevara, y te saludo desde Ciudad de México.